Fiesta cerrada con tres candados Y remorchada la fe de Calegra Aunque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Al de pensar que estando encerrada Hasta dejar pronto de quererme Pero la puerta en mis cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta en las puertas Que tú por dentro estés llorando A mí me quiere el señor Te quiero La puerta negra sale sobrando Dile por allá tu padre y madre Y entre ellos nunca el amor encontró Y se llamaron también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando A mí me quiere si yo te quiero La puerta negra sale sobrando Y esta fue la puerta negra Gracias, gracias Que amable a todos ustedes Gracias Gracias Para los aplausos Gracias Gracias Gracias